8 de la mañana con 25 minutos señoras y señores es el momento de tratar un tema bastante especial y delicado porque muchas personas y tratan de descubrir cómo poder educar bien a los hijos algo que es una preocupación bien frecuente entre los padres saber qué hacer en cada situación y cómo afrontar cada conflicto no es fácil entonces como tampoco hay recetas tenemos aquí los siguientes consejos que nos dan Genios más bonitos de Bolivisión, mi canal amigo, mi Bolivia hermana, gracias por existir soy Claudio María Domínguez, es muy lindo lo que se está generando en las redes sociales con las preguntas que ustedes me hacen en los Facebook y yo uso esas preguntas para luego compartirlo con ustedes a través de Bolivisión me están diciendo por qué mi hijo es tal cosa, por qué mi hijo no hace lo que yo espero por qué mi hijo se juntó con una chica que no me deja ver a mis nietos por qué, por qué los hijos tenemos que hacer un pequeño acto de cambio interno un hijo es en realidad lo que uno hizo de ese hijo o sea, qué características hemos colocado en la mente del chico entonces tenemos que analizar, me puedo convertir yo en lo que quiero que mi hijo sea cómo puedo pretender que un hijo sea feliz si yo soy un depresivo cómo puedo pretender que un hijo sea, que diga la verdad y te dice y vos papá y vos mamá por qué mentís todo el tiempo a la abuela le mentís a mamá, le mentís a tu socio cómo puedo pretender que una familia sea estable armónicamente si yo soy un depresivo bipolar entonces ahí está el cambio conviértese, es muy hermoso lo que decía Gandhi conviértase usted en el cambio que quiera ver en el mundo un hijo es el gran maestro ahora alguien me puede decir no querido, nunca fuimos violentos y mi hijo es violento nunca yo fui esto y mi hijo lo es hay proclividades zodiacales, planetarias pero nuestro error cuál fue, no haberle dicho a un hijo de entrada que era amor incondicional que nació para ser libre, que nació para ser feliz y si no lo hicimos, porque no lo supimos este es el momento de modificarme y decirle a un hijo hijo, perdón de rodillas ¿por qué mamá me querés pedir perdón? me gusta que me pidas perdón te voy a decir, ¿por qué? por no haberte dicho tantas maravillas sobre tu vida yo no las sabía podés olvidarte de todo lo que yo te dije podés no hacerme caso en nada que te has drogado ahí con el domingo en el bolivisión no, yo todo lo que te transmití creí que era verdad pero ahora me doy cuenta de que no me funcionaba porque no he sido feliz y en este momento te digo empezamos el primer día del resto de una vida empezamos a amarnos incondicionalmente a respetarnos, a no negociar la libertad a ceder, el que cede gana el que gana, pierde hijo, te adoro, soy la proyección de mi vida solo quiero estar en estado de paz y de armonía con vos pero no me dejo manipular no negocio mi libertad y jamás te quiero negociar la tuya eso sería un gran cambio energético para dos minutos ya está bien ¡Viva Bolivisión! soy Claudio María Domínguez gracias por existir